Y documentos incautados en los allanamientos por las irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales dejan revelaciones. El noticiero accedió de manera exclusiva a este expediente. Franklin Calderón y Giancarlos Benavides son hombres cercanos al exlegislador Daniel Mendoza. El uno es contratista manavita y el otro fue asesor en la Asamblea Nacional. Desde el 5 de junio están detenidos por lavado de activos y desde el 17 de julio son procesados por delincuencia organizada junto a Mendoza. Esto por el desvío de fondos en la fallida construcción del hospital de Pedernales. Ellos son mencionados en un mensaje de texto que recibió la ministra de gobierno María Paula Romo según su versión antefiscalía el viernes anterior. Le dicen... Estuvo aquí un ingeniero civil que usa ADM para sus movimientos alejados a lo legal. Su nombre es Franklin Calderón, domiciliado en Porto Viejo. Tiene cheques por 760 mil dólares y adicional debe retirar 500 mil más del consorcio Pedernales a quien le adjudicaron la construcción del hospital de Pedernales. Y como piensan que yo soy parte del equipo de ellos, dijeron que necesitaban retirar este dinero urgente para llevarlo a Guayaquil y pagar votos a unos asambleístas en contra suya la próxima semana. Se redujeron al tema usando estos términos. Le vamos a sacar... A la María Paula Romo, una de las personas que ya no aparece en esto es Jean Carlos Benavides, pero es quien le da las órdenes a esta gente de trasladar el dinero. Según la Secretaría de Estado, el mensaje lo recibió el 6 de marzo. Y 10 días después, el 16 de marzo, hay esos registros en la chequera del consorcio Pedernales Manaví, según el expediente fiscal. Cuatro cheques por 100 mil dólares y uno por 60 mil. El detalle del talonario dice... En los allanamientos, la policía también encontró las copias de estos cheques del consorcio Pedernales, con los valores ya mencionados. Se observa que en la hoja con tinta azul dice... Total 460 mil dólares, entre paréntesis, asambleístas, retirado por Franklin Calderón. En otra carpeta, con tres copias de otros cheques del consorcio Pedernales, se etiqueta como Comisión Frank Asambleísta. Y aparece el cheque de la fecha del mensaje a Romo, el 6 de marzo, por un valor de 80 mil dólares, sin nombre de beneficiario, en donde en la parte interior de la fotocopia se lee con tinta azul Franklin Calderón, 40 mil, y Juan Guerra, 40 mil. Además, otros cuatro cheques por 100 mil cada uno. Y en las observaciones se lee con tinta azul 360 mil asambleístas. Sobre esto seguramente responderá Calderón este martes, pues está convocado en fiscalía para que rinda su versión junto a Benavides y José Vélez del consorcio Pedernales. Fabiola Santana, Tese Televisión.